Mi nombre es Ignacio Subirós. Lo que voy a mostrar un poco es una técnica o una forma de tocar que fui ganando de mezclar estilos de un montón de organistas que a mí me gustaban. Una de las primeras cosas que me llamó la atención es que el órgano es un instrumento muy percusivo si se lo toca como tal. La situación me llevó a que tal vez podía encarar la misma frase de tres maneras diferentes. Primero, solamente tocándola como si fuera un piano o un órgano de forma convencional, es decir, sin tocar más que las notas, sin agregar nada más que las notas. Después siempre me gustó sentir que podía generar como una especie de slap o de golpe en la mano izquierda para hacer el bajo. Entonces, bueno, eso me llevó a que pudiera tocar más picado o más slapiado en la mano izquierda y pudiera lograr la misma frase, pero como si tuviera un bajista en mi mano izquierda. Luego me encontré con la posibilidad de que a todo eso le podría agregar la palma de la mano, golpeando contra las teclas. Una cosa como hacer algo así, que golpeara como si fuera una pared contra las teclas. Entonces eso hace que el sonido golpee y que al mismo tiempo mezclándolo con el slap y las notas, se genera algo bastante interesante, que es como si estuviera tocando con un percusionista todo el tiempo. Entonces paso a tener como una percusión, un bajo y unos acordes o melodías en la mano derecha. Entonces, bueno, rítmicamente juntar las tres cosas se tornó algo interesante. Y uno de los primeros momentos donde me di cuenta de eso fue, precisamente, en un tema de Deep Purple, donde su tecla de la gradista arranca la introducción golpeando el órgano y generando como si tuviera una percusión en el instrumento. Y así fue como fui encontrando algo diferente y que realmente que hoy uso en todo momento y como recurso está muy interesante. Así que espero que les sirva y pónganse a probar a ver qué pasa. ¡Suscríbete al canal!